Gracias a todos y todas los que hacen posible este programa y particularmente a nuestra gente tan leal que entra todos los días y acompaña este programa como ustedes ven ahí en nuestro chat en vivo. Agradezco a todos y cada uno. Hay mucha gente que nos ve en los Estados Unidos según las estadísticas del canal de YouTube el 41% de la gente que nos ve está en esa comunidad. De modo que no es de extrañar esa cercanía que yo pude percatarme, que pude sentir al llegar a Nueva York. Desde gente dominicana o dominicana que pueden estar trabajando incluso en el mismo aeropuerto donde llegaba hasta los taxistas dominicanos que trabajan muchísimo. Yo abordé creo que como siete taxistas en los movimientos cotidianos cuando no iba en vehículo privado y eran de aquí de Santo Domingo. Habían dos de Santo Domingo, había uno de Constanza, habían tres de Santiago, son de diferentes comunidades nuestras y entonces es gente que trabaja con mucho esfuerzo. Creo que todavía en República Dominicana quizás con el tiempo hemos mejorado un poco eso, pero todavía hay gente que cree que si tiene un pariente en Estados Unidos está esperando una remesa, está esperando probablemente que construya una casa y está esperando que al final de año en diciembre venga a celebrar la Navidad cargado de regalos. Y a toda esa gente quiero decirle que la vida es extremadamente dura, que es difícil para estas gentes que tienen que trabajar mucho, que tienen que trabajar con mucho frío a veces en condiciones hostiles o desconocidas para ellos y que uno puede sentir también mucha gente con mucha soledad, que trabaja todo el día, que trabaja todas las horas, que está del trabajo a su casa acumulando lo que puede, generando lo que puede para comprar comida que es cara, para pagar la renta, que en el caso de Nueva York hay zonas donde los dominicanos tienen una gran preocupación, están haciendo desalojos o están dándole nuevas utilidades a diferentes espacios. Muchos dominicanos y dominicanas están desplazándose desde esas zonas donde los alquileres son casi prohibitivos. Muchas veces, y conversando con gente que tiene toda la vida, encontré por ejemplo gente que tiene cincuenta años o sesenta años en Estados Unidos, que se fueron tras la revolución del sesenta y cinco y que te puede proyectar una idea de lo que para ellos constituye esa comunidad dominicana distinta, probablemente al que llegó hace tres años, al que llegó hace dos o al que llegó hace diez. Los une el deseo de superación, porque los dominicanos y dominicanas que han salido de aquí buscan básicamente superarse, tener una mejor economía, tener hijos con mayores niveles de educación, yo creo que hay un cambio notable en las generaciones de dominicanos y dominicanas, yo no soy experta en ese tema, quizás podríamos hablar algún día con distintos profesionales que viven en Estados Unidos y que conocen esos orígenes y sobre los estudios que se han hecho, porque incluso hay universidades que estudian la historia de las migraciones y particularmente de la migración dominicana a Nueva York, que es la mayor comunidad que tenemos en suelo extranjero, donde usted encuentra dominicanos en cualquier parte, en cualquier rincón y puede encontrar desde ese punto donde venden las habichuelas con dulces hasta un restaurante que te vende tostones con carnita frita o hasta otro lugar donde se baila merengue o se baila bachata, o te encuentras gente que van siempre escuchando la música de aquí. En muchos casos es gente que se fue de República Dominicana y que se fue su cuerpo, pero su mente, su corazón, su alma y sus costumbres se queda vinculada a esta tierra. Gente que van escuchando la música que aquí se escucha, esos vehículos, que comen lo que aquí se come, que han logrado incluso que ese sea un mercado, el plátano que quizás antes no aparecía con tanta, digamos, abundancia, ya prolifera igualito que si fuera territorio dominicano, que siguen haciendo las mismas recetas. Esos tienen sus pros y sus contras, porque a veces hay gente que está fuera de su país y no conoce casi nada de la cultura donde va, sino que va comiendo, no prueba un sabor nuevo. Es también a veces necesario hacerlo, pero yo me refería sobre todo a los jóvenes que ya sí que tienen un nivel de apertura diferente, que van a las escuelas, que se integran, algunos con dificultades, el bullying en las escuelas. Yo recuerdo un artículo que leía en el periódico El País hace algún tiempo y que hablaba del sistema escolar estadounidense, como el sistema muchas veces se refuerza que aquellos que tienen el poder y que lo han tenido siempre sean los mismos y que la gente, sobre todo los migrantes, se queden en una especie de gueto. Escuelas que solo son de un tipo de gente que procede de América Latina o procede de otros países y que quedan ahí, un poco aparte, que a veces la educación no es tan competitiva. Pero hay mucha gente joven que ha estudiado, ahora mismo acaba de asumir como jueza una chica de origen dominicano, el jefe de la policía de la ciudad de Nueva York, también de origen dominicano, y muchos funcionarios, los dominicanos están participando en la actividad política. Tuve la posibilidad de ver algunos o de escucharles en los mismos medios de comunicación, la presencia, me invitaron de Univision, por ejemplo, y allí hay más de un dominicano. Ustedes ven a gente como Esperanza Ceballos, que está dando la cara, pero detrás en la producción me parecía, reconoce, como si estuviera en una redacción de República Dominicana, algunos de los cuales fueron compañeros míos que conocí aquí o que trabajamos juntos en algún momento, que están trabajando en la redacción. O te vas a Telemundo y también ves lo propio personal que fue conocido aquí, que trabajó en República Dominicana. Eso habla de un nivel de integración. Pero cuando yo veía a tanta gente haciendo tanto esfuerzo, levantándose tan temprano, a taxistas que me contaban cuáles eran sus jornadas de trabajo que no paran, que trabajan duro, que pasan frío, que viven solos, que llegaron a veces con el papá, pero que el papá tenía una esposa y que la esposa era su madrastra y ellos son adultos y se llevaban mal. Y tenían que buscar dónde irse. O gente joven que fue, que pensaba que iba a estar en una casa, pero a los tres días en casa ajena no se pasa bien. Ese tipo de personas que lucha tanto y que se esfuerza tanto y que entonces te cuentan sus experiencias. Algunos que mandan dinero todos los meses, esas remesas, que uno debería socializar de forma distinta con las familias en que invierten el dinero que recibe, porque hay familias que se sientan a comerse eso. Y ustedes vean, no, con mando a fulano de Nueva York. Y exigir que los tenis, que los zapatos. Me dio mucha pena enterarme, por ejemplo, que hay compraventas que se dedican a alquilar, o se dedicaban, no sé si están vigentes, a alquilar cadenas para que dominicanos que venían aquí se pusieran una cadena para llegar a sus casas y que pensaran que estaban bollantes, que les iba muy bien. Decirle a la gente que vive aquí que cada peso, cada dólar, cada chele de dólar que reciban de los Estados Unidos, en la mayor parte de los casos es fruto del sudor de sus familiares, de sus parientes, que trabajan con muchísimo esfuerzo. Que no nos podemos sentar aquí a vivir del otro y a sentarnos como que, ah, yo tengo alguien que me mantiene y vivo de eso. Esa idea, ese vivir, porque eso crea unos vínculos que al final no son saludables. Mucha gente que está sola, que necesita una llamada, porque la gente que está aquí a veces piensa, Fulano, yo, Fulano no me llama, parece que se le subieron los humos a la cabeza. Y usted sabe cómo está, usted sabe cuántas horas trabaja, usted sabe cuánto frío soporta, usted sabe cómo le va en la casa donde vive, usted sabe si tiene amigos, si tiene amigas, usted sabe si les reciben bien. Usted no ha pensado que quizás es gente que está muy sola, hay gente que está sola, y eso se puede uno, lo puede sentir, se puede percatar de esa realidad. Creo que es importante la colaboración mutua, el trabajo colectivo, y uno lo ve en organizaciones que trabajan en todos los aspectos, sociedad civil, partidos políticos, que se integran y que luchan por salir hacia adelante. Me decía una persona que lleva muchos años en Estados Unidos, que a los dominicanos les es difícil prosperar a una buena parte de la comunidad, ¿por qué? Por varios motivos. Y decía, primero, por las remesas, porque siempre están con un incremento en sus gastos que no lo soporta, porque tienen que comer, tienen que pagar alquiler, tienen que cubrir sus gastos y tienen que mandar remesas. Porque antes de establecerse, allí donde llegaron, están pagando la renta, y antes de pensar en comprarse un lugar para vivir, piensan en comprárselo en República Dominicana. Casas que muchas veces van a parar a sus parientes, otras veces, a veces se les da buen camino, pero a veces no. Pero es como si llegaras a un lugar a vivir pensando que estás de paso. Es decir, no compro una casa, no me preocupo por cómo voy a vivir, porque me voy a volver a ir. Entonces, hacen una casa aquí. Me tardaba de un caso de alguien que hizo una casa, trabajó muchos años, y cuando logró hacer ya su casa allá, entonces ya murió, poco antes de estrenarla. Al final de sus días, entonces se vive pasando trabajo, acumulando a ver si algún día puedo vivir. Lo que decía Pepe Mujica, no tienen chance de vivir, viven para otros y procurando la felicidad de gente que igual aquí, no llega a entender la dimensión del sacrificio que hacen los dominicanos y dominicanas que residen en Estados Unidos. Esa gente muy sacrificada. Me decía ese aspecto, las remesas, el pensar que estás de paso y construir de repente la casa aquí, cuando todavía no tienes seguro el cuarto de vivir allá. Y tercero, bueno, te vas cada diciembre a celebrar la Navidad y copas de todo y todos los ahorros que tienes, lo metes ahí en esas maletas que la gente canta, llegó Juanita cuando llegan al aeropuerto, pero ahí trae Juanita todo lo que tenía. Entonces, se lo comento porque pienso y tengo la impresión, puede que esté equivocada, de que muchas veces desde aquí no tenemos una perspectiva clara, no podemos valorar de manera adecuada el esfuerzo de tanta gente que ha ido a Estados Unidos a contribuir con el desarrollo de este país. Debo decir que uno nota también mucho enojo en muchas de las personas que hablan, porque como hay gente que trabaja tan duro, les molesta la corrupción en su país, les molesta pensar que aquí la impunidad es una norma, les molesta también pensar que aquí hay gente que se enriquece con el dinero del Estado y que no pasa nada, están al día con cada noticia que trata sobre esto, están al día con cada proceso que en República Dominicana se da y escuchan absolutamente todas las noticias. Es comprensible que si usted llega a una sociedad donde hay consecuencias, pueda tener un espejo donde proyectar y decir, oye, las cosas no tienen por qué ser así, las cosas no tienen por qué en el país continuar de un modo donde la corrupción no se censure, donde alguien que trabaja menos cobra mucho más, donde alguien que entra a un partido político resuelve por el resto de sus días su seguridad social, sus pensiones y su vida, y entonces ellos dicen, oye, nosotros aquí sudando el lomo, majando hielo, para mandarle a nuestros parientes un poco de seguridad, tenemos que pagar impuestos y eso es lo que pasa. Entonces, viajar ayuda en eso, a tener una perspectiva más amplia también y encontrar a mucha gente crítica de eso. Encontré muchos que nos siguen y que nos ven. El hecho de que yo estuviera, por ejemplo, en el programa El Jarabe, de Zapete, que se transmite dos veces y sigue transmitiéndose dos veces en televisión dominicana, pues ha contribuido mucho a que mucha gente reconozca y vea, porque en sus casas ven la televisión de República Dominicana como si estuvieran aquí y están pendientes de cada uno de los acontecimientos. Quise comentarles eso porque creo que es necesario y porque creo que es un tipo de conversación poco frecuente entre nosotros, que no necesariamente la sostenemos. Y para que la gente que está aquí piense y sea considerada con los parientes que tienen allá y que no les duela el pecho tener un gesto a veces y decir, déjame llamar a mi tío que siempre me manda 10 dólares a ver cómo está. Y decirle, tío, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en tu trabajo? ¿Qué haces? ¿Pasas frío? ¿Cómo te ha ido? O sea, saber que no es que esa gente va y que en Manhattan recogen los dólares en las matas. Así que es trabajando duro y que muchas veces también hay gente que se siente en soledad y que eso también se puede notar cuando uno conversa. Así que a las familias de aquí que les sirve este mensaje, los que están en República Dominicana, porque hay muchos migrantes entre nosotros. Nosotros somos un país que expulsa a sus ciudadanos, lamentablemente. La gente que quiere tener asegurado un futuro dice, bueno, yo ni soy pelotero, ni me saqué la lotería, ni me metí a la política. O di pasos en la política, pero no era jefe. Entonces dicen, nosotros no tenemos un futuro asegurado. Lo ideal, lo idóneo sería que cada país fuese posible que sus ciudadanos y ciudadanas fueran parte del desarrollo. Que un país como República Dominicana que registra un desarrollo sostenido, la gente lo pueda sentir en sus casas y que no diga, wow, yo no me alcanza ese desarrollo. Y a pesar de que este es el Nueva York chiquito, el país que crece, el que más crece, usted tenga la incongruencia de que haya gente que tome una yola. Entonces, ¿por qué tomaste una yola y te fuiste y arriesgaste tu vida para que un tiburón, exponerte a un tiburón, si tu país estaba creciendo? Es que efectivamente ese crecimiento no alcanza a todos. Por lo tanto, sería un régimen de mayor justicia y de mayor equidad y de oportunidades reales para la gente que trabaja y que se faja y que se corresponda con eso. Yo saludo, felicito y agradezco a todos los dominicanos y dominicanas con los que tuve oportunidad de conversar, a los que están preocupados por temas como el feminicidio. Esta misma semana que tuvimos cuatro feminicidios en un día. Habían cuatro en República Dominicana, pero había un dominicano que en Filadelfia mató a su pareja también dominicana. Llevamos las mismas cosas, las mismas debilidades, la misma cultura, una cultura que nos respeta a las mujeres, una cultura de violencia muy anidada entre nosotros y esa idea de pertenencia a la mujer. Entonces, hay un trabajo que se hace allá también. Tuve la posibilidad de tener un encuentro y ahí me encontré con tres testimonios de tres dominicanas y de una chica que yo quisiera compartírselos a ustedes después que regrese de esta pausa. ¡Gracias!